Supongamos que nuestro amigo tiene a su perro en un lugar fijo. Lo que podemos hacer es cambiar su perro por uno de nuestra propiedad. Si tiene una etiqueta con un nombre, asegúrate de ponerle exactamente el mismo, para que no sepa cuál es cuál. Y si tiene el collar pintado, también cópialo. De esta forma, cuando entra al servidor e intenta hacer que se levante o se siente, no podrá, y si lo golpea, lo matará. Para este, imaginemos que nuestro amigo tiene una casa como esta. Sin ningún tipo de esfuerzo, se la copiamos con un modo, como litemática. Este te permite copiar estructuras. Luego nos vamos al cielo y le pegamos su casa. De esta forma, cuando entre, se preguntará cómo llegó ahí. Será un momento divertido.